Mi compañera Olga y yo les debemos hablar sobre Oriflén, nuestra revista. Oriflén es una empresa sueca y de productos naturales. Olga les dirá nuestro lema que es muy importante para nosotras. Nuestro lema es, ponte guapa, gana dinero y diviértete. Ponte guapa con nuestra gama de productos, gana dinero siendo clientelí y diviértete conociendo gente. Lo que es, no tenemos ni contrato, ni tampoco necesitamos horario ni límite de ventas. Pues nosotros tenemos una gama de productos desde niños, para personas adultas y también tenemos nuestra gama de hueles que son batidos y todo para bajarnos unos quiritos. En Oriflén tenemos desde maquillaje, la barra de labio, las cremas para las arrugas, para refrescar nuestra piel. También tenemos nuestros perfumes que en verdad huelen muy ricos y son todos naturales comprobados. También nuestras cremas, también tenemos nuestra gama para hombres que no lo desechamos por completo. Nuestras arrugas, cremas para los pies, para fritarse y todo eso. Como también tenemos los accesorios, como los bolsos, los relojes, como lo pueden ver allí. Tenemos muchas más cosas que en este stand no lo podemos poner, pero si ustedes quieren pueden meterse a nuestra página de Oriflén y mirar todas nuestras revistas. Muchas gracias, buenas noches. ¿Dónde está con nosotros? ¿Te gusta Oriflén? Me encanta Oriflén, hace que mi piel esté más suave y yo me sienta más guapa. Párate, tengo un dolor de despido, tú no sabes qué voy a echar para que me quite. Aquí tengo un producto de moda de Oriflén, que te alivia el dolor de los pies, de los músculos, si lo quieres probar. Pero ¿ya tenés otra hora con mujeres? No, también con hombres. ¿Qué es lo que más te gusta de Oriflén? Los perfumes. Me gustan los perfumes. Tiene un aroma especial. Con eso solo voy a probar qué clase de piel tiene Fabio. Vale. Desde que uso los productos de Oriflén, se me ha vuelto el rostro más suavecito. Me siento muy contenta con Oriflén. ¿Qué es lo que más te gusta de Oriflén?